Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vivo de Norte. Yo voy a fijar este comentario para que todos aquellos que estén viendo este vivo y que escriban a Seba Latashen durante este encuentro, esta entrevista que vamos a tener, puedan acceder a un descuento en un curso que se llama Marca Personal y Venta en LinkedIn, que los da a través de la Academia Zlatan. Saludamos a Rosario Fernández también, que está ya prendida y a esta transmisión. Yo le voy a invitar a Sebas, vamos a invitarlo a que participe. Desde General Rodríguez, nosotros desde Común, que es mejorar la manera de hacer negocios en las pymes. Vamos a compartir este último artículo. ¿Cómo están, Sebas? Hola Marce, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia de Norte? Pero muy bien, hace muchos likes que no nos vemos. Muchos likes y lamentablemente también hace tanto. ¿Cómo está el tema en resistencia con los incendios? Sé que fue complicado el día de hoy. Fue una semana complicada. Hoy justamente hacía una entrevista con el subsecretario de Protección Civil y me contaba que fue duro. Inclusive de algunas situaciones que la verdad no las había pensado. Tanto como que van a un campo, por ejemplo, y los dueños no les permiten acceder porque es la manera más barata de limpiar el campo. Entonces se toparon con algunas agresiones, tuvieron que pedir a la policía que los acompañe. Así que bueno, situaciones que ya si era complicado, realmente supera todo lo que uno puede llegar a imaginarse. Entonces, en el día de hoy, calmó en la temperatura y por lo menos en resistencia, no hubieron avisos de nuevos incendios. Así que esperemos que la gente de a poco vaya también tomando un poco de conciencia. Porque como decíamos ayer, era un posteo, es nuestra casa, es la única que tenemos, la tierra que tenemos, el lugar donde vivimos. Así que hay que cuidarlo. Sí, la verdad que sí. Bueno, espero que se solucione pronto, que tomemos conciencia, porque este tipo de cosas impactan. Impactan no solamente al campo, a la larga va a impactar a la ciudad tan querida como resistencia que la está sufriendo en este momento. Exacto. Y hablando de cosas que se salen de control, nosotros vamos a hablar de las pymes que están perdiendo el control, Seba, ¿no? Sí, como la música, Marce. Más que nunca hoy en día me estoy topando con pymes obsesionadas con el control, con el control interno de una manera que vos decís, tenés oportunidades de hacer otras cosas, necesitas reconvertirte, necesitas buscar oportunidades en el mercado que se está abriendo en este momento y no, están mirando para adentro y están ocupados en ver quién le roba, en ver quién no labura, y sobre todo ahora en esta modalidad remota. Y por eso fue este artículo. No sos empresario, no sos gran hermano, no sos Orwell. Y un poco de esa es la idea que quiero que se quede el lector. Seba, vos hablás de ese libro que se adelantó en realidad al tiempo en el que fue escrito, planteando ese juego, ¿no? Del ojo que todo lo es, de un vigilamiento extremo, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta con trampa, que está al final en realidad de tu nota, para quien la quiera leer, está acá arriba en las historias. ¿Es fácil ver lo que está delante de nuestras narices o se trata de una lucha constante? ¿Es tan sencillo como parece? No, no es sencillo, sobre todo, a ver, me ha pasado muchísimas veces encontrarme con empresarios que su mano de derecha le robaba, un cliente o un proveedor le está complicando en alguna provisión, por eso se obsesionan con el control. No es sencillo, porque es el síndrome de la sábana corta, te controla una cosa, voy por todo ese lado y resulta que van por el otro, las desmejoras, los reprocesos, las demoras, están perdiendo guita por otros lados. Ese es el problema hoy en día con el control. ¿Hay que controlar? Sí, por supuesto que sí. ¿Hay que controlar todo? No. No, todo exceso es malo. También me encuentro con otras cosas, micro pymes que dicen, no, no tengo tiempo, no tengo estructura, dejo todo en manos del proveedor, o que el cliente controle si facturé bien, yo lo hago, listo, y después a fin de mes se encuentran con problemas con el contador, por ejemplo. Entonces hay dos polos que sinceramente yo que estoy caminando en el mundo de las pymes, no sé para dónde ir, ¿no? Y por eso un poco de este artículo. O sea, este estado de alerta permanente, ese control que, como quien dice, te respiran en la nuca, como decimos por ahí en broma, tiene quizás este signo que es de esa idea de que supervisar es castigar un poco, ¿no? ¿Es así en el mundo de los negocios de las pymes o la supervisión se trata de algo más amplio? Lamentablemente sí, Marce. Se cree que es solamente castigar, que es solamente apercibir, suspender, y no hay oportunidad de mejora. Recientemente estuve en un proceso de consultoría donde se estaba detallando en un mando medio que tenían que hacer el chequeo en las sucursales, ¿no?, de una empresa. Y él plantea, bueno, yo le hago un informe, si veo acá, que me lo firme, y a los tres informes lo suspendo. Muy bien, pero ¿qué te parece si en tu informe vos le generás una oportunidad de mejora? Que en 48 horas vos vas a volver, y si está en condiciones de la desmejora que vos viste, listo, se renueva, está todo bien. O sea, no hay oportunidad de aprendizaje, eso es lo que digo. Más que un castigo, un control tiene que ser una oportunidad de mejora, y está bueno que nos controlemos o nos autocontrolemos internamente antes que lo haga el cliente. Está muy bueno, tenemos que sacarnos de la cabeza que el control es algo malo, negativo, para castigar, porque me roban, hubo el que se equivocó, mirá, ¿viste? Y es perjudicial, a la larga es perjudicial para la salud el exceso de control. Seba, buscando ese equilibrio, que es lo que planteás casi siempre, no existe una biblia para esto, sino que es más bien adaptar a cada realidad, ¿te parece que es mejor ocupar los recursos, las personas, el tiempo, actividades más de producción que de inspección? Sí, es un poco lo que hablábamos en el anterior encuentro que tuvimos, que a vos no te pagan para estar respondiendo correos, no te pagan para estar atendiendo acá al WhatsApp web de la empresa todo el tiempo, te pagan para producir, para agregar valor. Me pasó, y es un ejemplo que doy en el artículo. Digo, ché, a un cliente fui y se lo dije, tenés que echar a toda tu empresa. Me empezó mirando, ¿viste? Pará, te voy a rajar a vos primero. Y se lo expliqué. Todo, en la descripción del puesto de esa empresa, cada uno, en cada tarea que ponía, ponía un sinónimo de controlar. Acá todos controlan, nadie labura. ¿Quién labura si todos controlan? ¿Cómo es esto? Está buenísimo que controlen el trabajo propio o ajeno, pero ¿y el valor agregado dónde está? No son todos auditores en esa empresa, ¿no? No eran todos auditores, contadores, o estaban todos en operaciones. A eso voy. Yo opino que, si por ejemplo, vos tenés 8 horas al día, si una actividad de control te lleva más de 2 horas de tu tiempo, algo estás haciendo mal, porque no estás agregando valor, no estás haciendo algo nuevo, no estás innovando, y no estoy hablando de gran innovación, estoy hablando, no estás cargando la factura como se debe, no estás atendiendo a un cliente o buscando un prospecto nuevo. A eso voy. Está muy bueno que controlemos, pero el exceso no. Seba, vos hablaste recién, te dejo de disfrutar de tus amargos o dulces, no sé qué son. Estaba necesitado un mate, sí. No, nunca. Un correntino que tome mate dulce, por favor, le sacamos la ciudadanía. Retiro lo dicho entonces, amargo, a morir entonces. Seba, vos hablaste de este ejemplo que lo decís en tu columna, y mencionaste manual de procedimientos. ¿Podemos explicarle a la gente de qué se trata? Genial tu pregunta, Marce. Manual de procedimientos es, ese papel o ese cuaderno o esa carpeta compartida que tenemos, ¿dónde? Están descritos todos los roles de las personas y todas las actividades, los procesos centrales. ¿Al máximo detalle? No necesariamente, pero por lo menos lo mínimo esperable. ¿Bien? Entonces, vamos a decir, nosotros como empresa que tenemos atención al público, vamos a poner exactamente saludo, cómo lo tienen que saludar, vamos a poner, no, vamos a poner lo mínimo, lo mismo que esperamos es que le mire a los ojos, que le diga buen día, y que le pregunte qué necesita hoy. ¿Se puede poner eso en un manual? Sí. ¿Después qué sigue? Bueno, la indagación sobre cuál es la necesidad del cliente. Perfecto, seguimos, buscamos presupuesto, buscamos el artículo, se lo damos, o sea, tres, cuatro operaciones por proceso, que se explique, para que uno entienda al leerlo, a ver, esta operación, ¿cuáles son los roles involucrados?, ¿por qué?, con alguien interno, externo, para entender dónde hay oportunidades de mejora. Por eso, lo mínimo esperable, para también permitir la creatividad de quien está ejecutando esa tarea, ¿no? Porque si la ponés exactamente todo al detalle, al mínimo detalle, es imposible que se cumpla a rajatabla y que permanezca en el tiempo. Ahora bien, si hay algo no esencial que empieza a ser costumbre, hay algo que la cultura se la come a ese proceso y dice, no, la verdad es que acá nos acostumbramos a, primero buscar el artículo, ponerlo en el mostrador, antes de buscar el precio. Y el cliente lo acepta, está todo bien, cambiamos el proceso, por eso digo que no tiene que ser estático, eso es un manual, ver los roles, ver la tarea, ver los procesos, para ver qué oportunidades de mejora tenemos, y para que cada uno que recién entra pueda ver, esto es lo mínimo que se espera de vos. Como quien dice, aceitar la máquina, pero no como un guión, sino más bien como una especie de brújula, como una hoja de ruta. A ver, una hoja de ruta, muy bien lo dijiste. A mí qué me pasa, yo cuando quiero cocinar, yo miro una receta y quiero hacer la rajatabla, con la cantidad que me dice la receta, el condimento y qué sé yo, eso no es un manual, no hace falta que hagas exactamente, tiene que haber esa oportunidad de decir, bueno, esta es tu guía, pero a partir de acá podés hacer otras cosas. Te permite visualizar si hay reprocesos, si hay demoras, si hay laburo, te permite armar indicadores a partir de cada tarea, a partir de cada operación, podés decir, bueno, ¿cómo mido esto? ¿Qué es lo esperable? ¿Está bueno o no tan bueno? Por eso, digo, no es la Constitución, no es una Biblia, es una base en la cual nos tenemos que centrar para ver cómo lo podemos mejorar. Y acá hablaste de procedimientos, de examinar, ¿no es cierto?, la organización, y para eso es importantísimo algo que ya lo hablamos, que es tener un rumbo en la compañía. Claro, ¿de qué nos sirve? Porque me pasó, me pasó que a mí como asesor me habían dicho, che, mirá, necesito un manual de procedimientos de toda la compañía. Y la verdad, bueno, pero ¿para dónde quiere ir esta compañía? No, queremos, qué sé yo, abrir sucursales, siempre que se pueda vamos a abrir sucursales, en un momento prepandémico, ¿no? Y la verdad, no, pará, planteemos para dónde queremos ir, más allá de abrir sucursales. ¿Por qué quiere abrir sucursales? ¿Para qué? ¿Bien? ¿Qué unidad de negocio percibís que vas a estar haciendo o trabajando en los próximos tres o cuatro años? Y a partir de ahí, si vemos, en base a esa ruta, o en base a esa visión, vamos a ver cuáles son las tareas que se deben cumplir ahora. Y ahí sí vamos a indagar, empezar siempre un manual de procedimientos por ver la descripción de los puestos, una vez que veas todas las descripciones de los puestos, empiezas a ver las conexiones y a indagar sobre esas conexiones, que esos son los procesos. En cada proceso hay una o dos o más personas involucradas. Y a partir de ahí sí podés elaborar ese famoso manual de procesos. ¿Para qué es el manual de procesos? Para estandarizar. ¿Qué significa estandarizar? Para que más o menos todos hagan cosas similares, que todos apunten a esa visión. ¿Y qué te permite la estandarización? Te permite delegar, te permite sacarte encima algunos problemas que se ocupen otras personas y poder vos atender lo más estratégico. Y hay una frase que leí en esa columna que dice que no existe un plan eficiente sin su debido chequeo. Sí, claro, porque para planificar estamos todos muy bien, hermosa la visión, hermosos los objetivos para este año. Y después, bueno, ¿cómo lo medimos a esos objetivos? Y lo hacemos, una vez que ejecutamos, controlamos, a ver dentro de lo presupuestado, proyectado, el grado de cumplimiento. Y una vez que controlamos eso, ¿podemos hacer algo para que no se vuelva a repetir o queda en el control castigo? Uy, no, qué macana, no cumplimos los objetivos de venta. Bueno, dale, no hay bono este año. Bueno, pero pará, ¿cómo podemos hacer? ¿O pusimos mal los objetivos al inicio o hicimos algo en el medio que no nos permitió cumplirlo? Nos tenemos que hacer esas preguntas. Porque si no, la planificación queda en el aire. Queda vetusta, no sirve, queda ahí decorado, ¿no? Seba, y en esta pregunta que vos siempre decís al empresario PYME, a quien tiene una organización a su cargo o que está comenzando, que se las haga, ¿es importante que él lo haga desde afuera o tiene que también incluirse en esta revisión, en este testeo? Está buena tu pregunta. Yo te diría depende, porque me está pasando encontrarme con empresarios que están dirigiendo compañías de más de 200 empleados y toman decisiones de control que uno dice, no, ya no debería hacerlo, debería tener a una persona que esté empoderada, que tenga el poder de decisión ante ciertos aspectos, ante ciertas irregularidades, ¿no? Pero hay otras que digo, no te digo que se desentienda, pero que si está estandarizado, si está normalizado, si tenés ese manual de procedimientos, y él que sea el que firme y despersonalice esa decisión de control. Vamos a un ejemplo concreto. Viene este gerente, ve un mostrador que no está en condiciones, ¿y qué va a hacer? Ahí mismo le tiene que tomar una decisión frente a esa descripción de ese proceso, ¿no? Ahí mismo él tiene que tener la capacidad y la facultad de hacerlo, pero si él va, ve esa anomalía y va hasta al dueño de la empresa que está en miles de cosas, sobre todo hoy en día, sobre todo esta semana en Argentina, y claro que en caliente va a tomar una decisión equivocada, porque puede ser que justo la persona que hizo eso, bueno, qué sé yo, estuvo atendiendo a mucha gente, se olvidó, puede pasar, por eso digo que tiene que haber esa oportunidad de mejora ante cada acción de control, porque si no lo hay, si no hay aprendizaje, no sirve, nos quedamos allí. Seba, en ese aprendizaje vos hacés un llamado al final, citando a una frase de ese libro, que no la vamos a decir, porque queremos que vayan a leer la nota que está acá arriba en Stories, por favor, y más que nada está llamando a que se replanteen si todo ese tiempo que se invierte en controlar, en estar obsesivamente frente a los colaboradores, no podría quizás equilibrarse con un poquito más de tiempo destinado a hacer crecer a la PyME, ¿no? Sí, por supuesto, a eso voy. Justo hoy en día donde tenemos que verla, tenemos que encontrar la manera de sobrevivir, tenemos que encontrar la manera de crecer, estamos, me estoy encontrando con empresarios que están obsesionados, no, culpándole al adentro, no, alguien me está robando, alguien está haciendo mal las cosas, por eso me está haciendo mal, y entonces en esa actitud persecutoria estás haciendo mal, porque no estás creciendo, no estás dedicando a lo estratégico, no estás mirando para la afuera y viendo qué más podés hacer en este contexto algo complejo, pero que es donde creo que dentro de poco se van a empezar a vislumbrar las oportunidades. Seba, te agradecemos una vez más por este contenido, gracias a todos los que están pendientes también de estas columnas en escrito y también de los vivos, y si querés aprovechar para contarnos cómo viene tu semana, si tenemos alguna actividad en las redes. Actividad en las redes permanentemente estoy siendo bien asesorado por María y Totí, estoy generando contenido en este momento, se da un gran saludo, y entonces en esta semana van a haber mucho contenido mío especial para las pymes. Por otro lado, como bien dice ahí el comentario fijado, aparte de hacer consultoría, estoy de mentor en Academia Set, en el cual para los lectores que en este momento ya en lo que Urestes vivo me pongan su correo electrónico por mensaje privado, automáticamente tienen un 20% de descuento en un curso espectacular que nos va a enseñar a cómo utilizar LinkedIn para nuestra marca personal en Academia Set. Así que no se la pierdan, escríbanme, así como lo vienen haciendo en los anteriores vivos, te digo que cada vez estamos sumando más lectores de norte en estos cursos y me parece fantástico, no se la pierdan. Seba, para adelantar un poquito si podemos sin quemar todo el contenido, ¿no? Pero podés decirnos en 30 segundos ¿por qué tenemos que tener una cuenta en LinkedIn? A ver, acá estamos en Instagram, ¿no? Pero se cree que LinkedIn es la red social aburrida, la red social donde, bueno, no, no, por supuesto que no vas a ver contenido chistoso, videos, bailes, como vemos en esta o en TikTok. Pero LinkedIn es la madre de las redes sociales, no se crean que es Facebook. LinkedIn ya existía cuando Facebook recién nacía. No es solamente cargar el currículum, es para generar contactos profesionales específicos. Vos podés agarrar y vender, armar tu marca personal y potenciarle a LinkedIn, cosa que ninguna otra plataforma te lo permite. No es solamente cargar el currículum, podés generar contenido técnico de valor a una comunidad, podés obtener capacitaciones gratuitas, y esas son gratuitas, son muy económicas, por eso esta alianza que hizo Academia C con Borja Castelar, que es un referente en el mundo de LinkedIn, creo que es espectacular para que nadie se la pierda. Así que, nada, es imperdible, sobre todo para los que están en este momento lamentablemente buscando trabajo o viendo de hacer un cambio, creo que es una oportunidad. Algunos dirán, no, pero acá en el interior no se le da tanto artículo, créanme que sí, LinkedIn, yo ahora, bueno, los que me siguen y saben que vienen siguiendo este espacio, yo estoy en Buenos Aires, pero en el momento que yo estaba en corrientes ejerciendo, LinkedIn me sirvió muchísimo para crecer profesionalmente. Así que, es tan buenísimo que ahora tengamos este momento, y esta capacitación dictaba por un experto, ¿no? Seba, gracias por tus consejos y te esperamos la semana que viene para seguir desandando los temas que tienen que ver con las pymes, sabemos que atraviesan un momento muy difícil, yo te decía que leí una etapa del 6 de mayo de Norte que hablaba de una crisis, así que, ¿en dónde estaremos hoy con las pymes? Se quedaron cortos, gente, la verdad que sí, esta semana fue muy compleja para todas las pymes, para todo el mundo económico, para todo el mercado, y el mercado somos todos, todos los que consumimos, todos los que compramos, todos los que vendemos, así que créanme que es un momento de replantearse y recalcular nuevamente para dónde vamos en este 2021. Así que, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí como siempre los lectores de Norte, y vamos a estar dentro de poco charlando nuevamente. Seguramente, gracias Seba por acompañarnos y a todos los que están prendidos también a estos vivos de Instagram, los vamos a subir por supuesto a nuestro canal de YouTube también para que los puedan ver en otras redes sociales. Gracias Seba. Chau a todos, buen fin de... Buen fin de...